Hola amigos, yo soy Lucho, el comandante de las fuerzas tácticas y tropas. Escucho algo. Ya supiste, mi primo, sí, mi primo se va a festejar este fin en San Carlos, hay que ir. Me dijo que invitara a quienes yo quisieran, y no te preocupes, ya se hicieron las pruebas del COVID hace como tres semanas y salieron negativo. No es que sea correcto escuchar conversaciones ajenas, pero mis oídos detectan una violación a las reglas sanitarias. ¡Ajá, ajá! Así te quería agarrar. Las fiestas están prohibidas, estamos en emergencia sanitaria. Ya habrá tiempo para fiestas y reuniones. Yo soy Lucho, el comandante de las fuerzas tácticas y tropas anti-COVID, y los estaré vigilando. ¡Suscríbete al canal! Gracias.